Estamos viendo a yo, Juan, hablando de sus inicios, cómo empezó a dedicarse a esto profesionalmente. Un beso, Jorge. ¿Alguna de algo ocurre algo? No hice nada, no ocurré nunca, tío. Terminé el máster, me tiré prácticamente 6-7 meses, full YouTube, pero cobrando 100 pavos al mes, 150, tuve problemas hasta en casa, bueno, problemas, quiero decir, alguna bronca con mi madre, de que mi madre decía, escúchame. Esto, a ver, yo fui a de tu que juraría, ¿se podrá ver aquí? Es que no me cuadra las fechas que le ha dicho, porque mira, aquí, él, cuando yo lo estoy entrevistando, ya era amigo de Spursito y esta gente, ¿vale? Y ya le iba bien en YouTube. O sea, no a lo mejor para cobrar 3.000 euros al mes, pero hombre, con 100.000 suscriptores, 200.000 suscriptores, hombre, yo creo que a lo mejor que menos que te saquen 1.000 pavetes o 500 pavetes, ¿no? Bueno, subía 2 o 3 vídeos al mes, entonces a lo mejor, sí, a lo mejor 300, 400, 500 pavetes, no lo sé, depende del CDPM que tuviera, ¿no? Pero claro, él aquí me suena que me estaba diciendo que estaba estudiando todavía, ¿no? O sea, y ahora estoy terminando un máster de Derecho Penal y Política Criminal, ya para terminar los estudios. Yo no sé si me dejaría defender por ti, Iván. No, no te deje, no te lo recomiendo. ¿Y cómo sacas tiempo, tío, para tanta continuidad en el canal? Quitándole tiempo a los estudios. Yo tengo colegas que están estudiando y es que no os quieren nunca ni tomar una cervecita. A ver, yo también empecé a subir vídeo cuando ya Derecho estaba casi acabado, en plan, estaba en el último año. No, me he cuadrado una historia con la otra, pero bueno, más o menos. Estamos mal, aquí hace falta, que si puedes currar estaría guay, la verdad, porque no hemos gastado una pasta en la puta carrera y en el máster. Y estás tú haciendo cosas en internet y tal. Bueno, justo después, ¿no? Pasó un poco de tiempo, un año, un poco menos de un año, y ya ocurrió lo de que yo conocí a Spursito. Spursito me recomendó allí cuando le estaba currando en Play, me llamaron para presentar aquí en Madrid, me ofrecieron un sueldo, y ya está. A partir de ahí, me cambió. ¿Cómo te ha cambiado el acento, Javi? Qué pena. Hombre, qué pena, no, Masu. Lo tenía muy cerrado, tío. No se me escucha. Vamos, ya se me entiende poco ahora con Timás ahí. Y compaginé bien lo de esto. Y jugar a lo que sea, porque a mí me gusta. Mejor me grabo jugando así te organizas bien, siempre. Para estudiar y para... Subiendo escalones. Tú imagínate que esto llega un día en que estás cobrando por tus vidas. Visita tus promociones a base de YouTube, que estás cobrando un sueldo ya decente. Hablemos de un sueldo como de aboga, más o menos. Sí. ¿Tú te acomodarías o te lo darías un poquito más...? ¡Hostia, qué pregunta es esta! Mira lo que le estoy preguntando a Lillo, Juan, tú. Este clip tenéis que cogerlo para Twitter, tú. Este clip lo voy a coger yo ahora para Twitter, tú. El clip. Pero del vídeo, ¿eh? Sin reaccionar. Escucha la pregunta. Escucha la pregunta, tú. Pongamos un ejemplo, Juan. Pongamos un ejemplo. Imagínate que esto, porque tú ahora mismo estás subiendo escalones. Tú imagínate que esto, llega un día en que estás cobrando por tus visitas, tus promociones, a base de YouTube, que estás cobrando un sueldo ya decente. Hablemos de un sueldo como de aboga, más o menos. Hablamos de un sueldo como de aboga, más o menos, tío. Le estoy diciendo al puto yo, Juan. Tócate, ¿eh? ¡Qué inocencia! ¡Qué niño éramos, eh! Escúchame, ¿eh? ¿Tú te acomodarías o te darías un poquito más en hacer lo que has estudiado? Si se llega a cobrar un sueldo que tú digas, ¿puedo permitirme quitarme de...? O sea, no sé. Es que para mí este YouTube es como súper efímero, ¿sabes? Es como algo, un tren que pasa en la vida, tío. Y si no salta y lo coge, el tren se pira y el tren no se para por ti. Entonces, si llega ese momento, imagínate que el tren, ¿vale? Viene el tren este que tú dices de cobrar, basta de tú decir, puedo vivir de esto. Y viene ese tren. Dices tú, ¿qué hago? Lo cojo, lo dejo, lo cojo, lo dejo, lo cojo, lo dejo. Yo creo que lo cogería, tío. ¿Tú crees que esto va a durar toda la vida o esto te da su tiempo limitado? Es que eso es chungo de contestar porque YouTube... Qué bueno, a ver, y ahora es millonario. Un sueldo de abogado, ¿eh? Un sueldo de abogado, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Quién nos diría, eh? ¿Quién nos diría? Bueno, a mí tampoco me va mal. No cobro lo que es un abogado, pero bueno. Pero bueno, que nos ha ido bien a los dos, la verdad. A él mucho mejor. De abogado no, pero de bufete, sí. De bufete. Y de 20 bufetes. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que te planteabas, ¿eh? Cambio hasta hoy, vaya. Porque gracias a ese sueldo que me daban, yo podía por la mañana ir a Play y por la tarde mis directos, mis vídeos. Pero con la seguridad de que tengo dos, me caeme muerto. Y tengo dinero para sobrevivir. ¿Cómo conseguiste esa entrevista? Pues se la pedí por la cara y por la cara me la dio. Es que, igual que os digo que en algunas ocasiones, y yo, Juan, pues, ay, pues esto no me sienta bien, pues esto me sienta mal. Igual que os digo que yo siempre recordaré a ese chaval, vamos, que tiene... O sea, tiene un punto muy humilde, y yo, Juan, en ese sentido. Tiene cosas y tiene cosas, y otras cosas que a lo mejor no son tan buenas y otras tan buenas, ¿no? Pero en ese sentido, fíjate tú, con un don nadie, que a lo mejor tenía yo en aquel momento 5.000 seguidores, o no, o ni eso, ¿sabes? No lo sé. Y le dije, oye, mira, estoy haciendo unas entrevistas, no sé qué. Fíjate, ¿eh? Y si le pides ahora te la daría de nuevo. No, ahora no creo. Ya las circunstancias han... Yo creo que no, la verdad. Yo creo que evidentemente no. No sería ni de recibo pedírsela, ¿no? No por nada, sino por lo que pasó este año y demás, ¿no? Uy, pero ese fue el punto de inflexión. Si a mí no me hubiese... Yo siempre lo digo, tío, le debo muchas pulsitas en ese sentido, porque si él no hubiese hablado bien de mí y no me hubiesen dado esa oportunidad, yo por mí mismo estaría ahora mismo aquí. No lo sé, es que todo esto... Yo me acuerdo de... Porque estaba a punto de decir, lo dejo esto ya, porque no puedo, tío. O sea, tengo que... En mi casa se hace falta comer también y mis padres no querían que fuesen muy bien y era como, podría ayudar o incluso yo independizarme. Y claro, lo típico, mientras estaba en Play, yo seguía con mis directos y mis vídeos, lo que pasa que al final lo otro como que alcanzó más magnitud y más importancia que Play a nivel económico y a nivel de tiempo y al final pues acabé dejando Play y dedicándome full a lo mío. ¿Y tú en Play qué hacías? Joder, de todo, tío. Con esos PlayStation, ¿no? Reportajes, entrevistas... La primera vez que yo noté que me estaba viendo mucha peña fue la primera vez que yo jugué al GTA Roleplay, al GTA V, en 2019, antes de Marbella, Vice y todas estas cosas. Pero lo que pasó no fue golpa tú ya, sino del amigo. Ya, pero bueno, él estará con su amigo, ¿no? Me imagino, ¿no? No lo sé, o a lo mejor le da igual. O a lo mejor no, a lo mejor dice, escúchame, se la ha buscado él y punto, es que es lógico. O sea, ¿quién pensaría que con lo que me escribió el amigo no lo denunciaría? O sea, ¿quién pensaría eso? ¿Me entiendes? O sea, un día random, por la cara lo descubrí, me metí y me acuerdo que había 5.000 personas. 5.000 personas en 2019 era como... Hostia puta, ¿sabes? Yo lo sentía como 50.000 de ahora, ¿sabes? 5.000, al día siguiente 8.000... ¿Cómo? Hostia puta. 5.000 personas... Random, por la cara lo descubrí, me metí y me acuerdo que había 5.000 personas. 5.000 personas en 2019 era como... Hostia puta, ¿sabes? Yo lo sentía como 50.000 de ahora, ¿sabes? 6.000, al día siguiente 8.000... O sea, en esa misma semana, sí, pum, 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 pum. Sí, 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 sí. No sé, no sé, yo con 23 años... Entonces, ¿cómo tiene ahora? ¿31? Yo tengo 29. Claro, porque tu primer directo ¿con cuántos años lo hiciste? Con 21, creo, por ahí, o con 20. Antes... No, ¿qué vas, Sara? Él no dijo absolutamente nada. Ni después, ni antes, ni durante, nada, nada. Lo pudo haber frenado, porque a lo mejor... A lo mejor si me pide disculpas a tiempo, a lo mejor cojo y la retiro o algo, pero es que no... Hacías vídeos, ¿sabes? Pero aparte el que culpa tiene de lo que haga el amigo, ¿no? Hombre, yo vi que él podía haber... No sé. Tampoco, ¿no? No, a la misma vez, pues. No fue como... Yo en 2015 hacía directos en Twitch ultra vea, una vez cada seis meses. Había alguien que hiciera directos antes que estuvo en España o que aún siga haciendo. Alex el Capo, empezó en 2015. Yo creo que los que estaban en Twitch en esa época eran El Millor, Alex el Capo... ¿El Millor estaba ahí? Sí, El Millor. El Millor fue el capo, pero no te empezó. Hostia. Muchos jugadores estaban ya sin ti en el Millor también. El Millor hacía 12 horas directos todos los días. Y de Antonio puede que también, ¿no? Pues yo creo que estaban congales El Capo y El Millor. Oye, qué locura que, o sea, tú naces de una cuenta de mejor momento de darles El Capo y ahora, y de repente, joder, te conviertes en un perfil incluso más tocho que darles El Capo a nivel de números. Es una puta barbaridad. Es como si la cuenta está de club de fans de Papi Gaby. Bueno, es un poco de Ceciarmy, tío. Ceciarmy era... Claro, Ceciarmy era fan, pero no era fan de Ceci, era como abrazar el meme de Ceci. Pero tú, lúteramente, eras los mejores directos. No tiene nada que ver, porque Ceciarmy empezó porque iba todo sobre Ceci, porque había desaparecido el Cecilio G y estaba súper viral y empezaron a subir cosas de eso. Pero Ceciarmy es lo de que coge vídeos virales y lo sube. Pero igual que tú empezaste haciendo directos al principio recopilabas. Claro, pero han pasado siete años y sigue haciendo lo mismo, me refiero. No, pero al principio solo iba de Ceciilio G. Solo iba de él. No, no, es una barbaridad. O sea, no tiene sentido. Es como si de repente un club de fans tuyo, casi, no un club de fans, pero casi un club de fans. Imagínate que hay un de estos que hace vídeos de... Y además, tuvieron su movida gorda, ¿eh? Álex el Capo y... Y Juan tuvieron su movida gorda porque Álex el Capo dijo tío, es que vamos a ver, es que estás monetizando un contenido que son recopilaciones de mis directos. O sea, las mejores partes de mis directos. O sea, imagínate, ¿no? Que no pega. Una cosa es que tú se lo hagas, yo qué sé. No sé, no tiene mucho sentido, la verdad. Por eso hoy yo, Juan, siempre dice que a él hay muchos canales, tío. Eh... Joder, pero hay canales que tienen un montón de visitas de subir vídeos de IlloJuan. A mí me salen en recomendado un montón de vídeos de IlloJuan que no son suyos. IlloJuan y más si hablan de no sé qué. IlloJuan jugando a no sé cuánto. IlloJuan cuenta lo que le pasó en la playa. ¿Sabes? Y vídeos que a lo mejor tienen 700.000 visitas. O sea, visitas que no las tengo yo con mis vídeos. Y eso es porque IlloJuan tiene dicho que a él no le importa que mientras que mencionen su canal de Twitch que... O sea, yo es que eso no le veo sentido a ninguno. Que mientras que mencionen su canal de Twitch que la gente suba lo que quiera. Yo eso no le veo sentido a ninguno. Vamos a ver, tío. No. Tú te creas un canal secundario y que ahí se suban todos los extractos y todas las movidas estas y punto. Y con el Content ID que salte el copyright en toda la gente que suba algo tuyo. ¿Me entiendes? O sea, no te van a... No te están promocionando porque suban extractos tuyos. Porque esos extractos tuyos están teniendo visitas porque eres tú. Que no tienen sentido. Cóbralo tú. De mí, de repente, el chaval... Y yo, Juan, Maxi Lover... Quiero decir, tampoco de repente porque han pasado siete putos años. Quiero decir... Pero no se te haría raro que de repente una cuenta que fuese los mejores clips de Maxi y yo, Juan. Sí, sí. Sería rarísimo. ¿Qué crees que ha sido lo que te ha hecho diferenciarte de la gente? Alex el Capo le dijo a Juan venga, chulo, ponte tú a hacer tu contenido a ver si te ve alguien. Y ahora le ven 30 veces más gente a Juan que él. Sí, pero bueno. No vamos a justificar tampoco lo que dijo... Lo que hacía Juan. Porque es que además encima Juan protestó cuando Alex el Capo le llamó la atención, ¿eh? Porque, bueno, venga, vale, lo haces, ¿no? Es una recopilación... Una recopilación de un directo. O sea, las mejores partes de un directo. Subir solamente las... Una cosa es que tú reacciones. O las comentes, ¿vale? Eso es lo que hay. Es uso legítimo. Pero ya que tú hagas recopilaciones de los directos de otro y tu canal se llame lo mejor de Alex el Capo, no... Eso no es uso legítimo. Entonces, la queja de Alex era completamente lógica y el otro encima protestó, ¿eh? Hay por ahí un cruce de vídeos. Yo no sé si los tienen públicos. Yo los tengo. Pero hay por ahí el cruce de vídeos de ellos, ¿eh? Que oye, que luego yo Juan la petado porque tiene carisma un montón, ¿no? Eh... La petado, ¿vale? Un año, más de un año estando en top uno con más suscriptores de España que ni lo entiendes tú mismo, pero ¿qué crees que...? La peña que piensa mucho, la peña que es muy autoconciente, la peña que se analiza constantemente, ¿qué tal? Ahí vienen los putos problemas. Yo procuro pensar... Pero Javi, ¿tú crees que YoJuan va a subir extractos random a su canal solo porque sí? ¿Un canal secundario de extractos? Claro. ¿Por qué no? ¿Si es su contenido? ¿Son sus programas? ¿Son sus directos? Pizar poco, de verdad. Yo me meto en la rueda que a ti tiene que pasar un poco lo mismo, ¿no? Porque tú estás todos los putos días con mierdas distintas en la cabeza. Estás en la rueda, 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 rueda. A veces te vas y te preguntan ¿La rueda qué es? ¿La miras? Me subo otra vez, sigo. No sé, no me preguntes. En PC tengo los viewers de Twitch, los tengo quitados. Yo nunca sé cuánta gente hay a no sé que alguien me lo ponga en el chat. Lo mismo que tele, es una otra plataforma. Yo no creo que baje. Sí creo que habrá momentos de más hype en Twitch, más hype en YouTube, o sea, más hype de vídeo o más hype de momento stream, pero no creo que pinche nunca. Como tal, no tiene sentido, en plan, es como decir pincha la tele. Bueno, pincha la tele y sale algo mejor. Mira, imagina el streaming como una burbuja gigante y dentro de esa burbuja hay pequeñas burbujas. ¿Vale? Formatos, series, las series ya han pinchado. No tanto como tú crees, pero... Sí, hace unos años pinchaban más, pero ahora... ¿Te refieres de Minecraft? Claro, esas cosas... La serie ya ha pinchado, dice yo, Juan. Que acaba de tener Auron Play 140.000 espectadores, churra. El domingo superando a la King Leach. Superando además holgadamente a la King Leach con el Minecraft extremo. O sea, que estaba todo el mundo como, ay, Auron ya, la funa la ha festado, el karma, no sé qué, no sé cuánto, como alegrándose de que Auron tuviera 40, 50.000 espectadores. Y es porque la Auron le ha dado la gana de estar unos meses con el perfil bajo. Punto. Pero ahora, en el momento que ha hecho una serie de Minecraft, el Minecraft extremo, que fíjate tú, que es una cosa que yo creo que es la que menos me llama la atención a mí. Es la que menos... No, no sé, la verdad. Pues 140.000 espectadores estuvo el domingo Auron Play. Superando la King, ¿eh? Con todo lo que hay detrás de la King, ¿eh? ¿Qué serie de televisión? No, hablo de ese cabrón. Te estoy diciendo, imagínate la burbuja del texto que no están escuchando. Porque se ha quemado un formato muy específico que es serie de un videojuego de YouTube. En plan, llegará una que se va a un poco innovar en un sitio y ya se volverá. A nivel de hype, a nivel de es lo que está de moda, a nivel de, ¿sabes? Porque Twitch es como... Ya no tanto, por eso digo, pero en 2020-2021 era lo que estaba de moda y era el sitio guay. Yo no lo veo como una plataforma como tal. Si va a ser Twitch o tal, va a ser como el hecho, ¿no? El contenido en sí. De repente salen una generación y verán streams en TikTok o en la plataforma que sea, ¿no? Yo, relacionado también con esto del futuro, ¿no? Yo me veo dentro de 15 años haciendo lo mismo. Sí, pero ojalá no me vea tanta gente. Porque a mí me rayaría mucho. Es que es raro decir esto porque parece que estás menospreciando y no estoy menospreciando para nada. Es un regalo y tengo una suerte y soy muy privilegiado. Alegrarse porque alguien tenga 40.000 espectadores suena como algo bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Eso pasa. Es que yo ya de por sí el hecho de que tengas 2.000 espectadores todos los días ya lo veo como para darse con un canto en los dientes, ¿no? O sea, 2.000 espectadores todos los días. O sea, estés hablando de lo que estés hablando, 2.000 como mínimo, es como... Yo firmo que no se mueva de ahí nunca. Yo firmo que no se mueva de ahí nunca. Pero yo no quiero tanta atención siempre, ¿sabes? Cuando seas más mayor y a lo mejor quieras tener tu familia, tío, yo qué sé, tú quieres tener tu vida más tranquila, ¿no? Si tienes hijos y cosas así. ¿Vosotros querrís tener hijos y salir a llevarlos a la guardería y que te esté la peña parando? Yo no. No es por joder tampoco, pero aún así, aunque tú mañana paras de hacer stream, tú no vas a cambiar físicamente tanto como para que... O sea, de aquí a 10 años la gente se iría parando. Pero también hay un gran porcentaje que te para simplemente porque, mira, este tío ahora mismo estará de moda. Le paro. Puede ser. Te puede parar solo la gente que dice hostia, que yo te veía y no creo que sea tanta peña. Claro, no es lo mismo. Lo dudo. Yo creo que baja mucho el porcentaje. Baja mucho, coño. Tú te bajas en el centro comercial y cuántos de todos los niños y todos los chavales que te paran, te paran porque es como... ¿Te veo eso? Cuando tú ya no generes contenido para que se te vea no solo en tu plataforma sino en el tipto de los cojones, hay mucha gente que dirá sí, mira, es aquel y ni se te acercará. Pero yo me pongo a pensar en paranoia y pienso como muy en el futuro y pienso si yo quiero formar una familia y tal. Yo quiero formar una familia con este ruido alrededor. Yo creo que no. Pues sí. Es buen planteamiento, ¿eh? Es buen planteamiento.